desde la isla del encanto puerto rico desde los estudios del 280 en la calle roma y esta vez sigue allá en North Carolina el señor José G. Otero pues así desde acá desde Duke, la universidad de Duke, estoy con la doña, la doña está haciendo su fellowship aquí en Duke y viajé de DC para acá a visitarla y ayer vi mi primer jueguito colegial de Duke que lindo, este es un juego americano, americano, totalmente americano que lindo, y te conviste un hot dog te saqué una foto y salí blanco y todo, de ojos azules me llamaba blanco y el diablo yo vi que estabas en la silla al lado de las bombillas ¿Cuántos te saqué de aquí? Empezaron a apagar las luces y todo esto y me entró como un flashback de Luma en Puerto Rico que todo se va en una negrura total así me dijeron, diablo esto es Luma también, entonces me está persiguiendo hasta aquí ¿Pero apagaron las luces para qué? No, es parte del sharing que ellos tienen pero tú sabes, nosotros puertorriqueños pues nos causan un trauma Sí, tenemos un PTSD El trauma Luma de que no tengan luz Y eso que tú no estás aquí Tú no has pasado lo mejor Si ya estará aquí entonces sí que te da un pituitín de verdad Tú sabes cómo es Mira y quiero dar un saludito a toda esa gente que nos está escuchando nos está apoyando el proyectito de nosotros de llevar cosas buenas del ámbito del running y mayormente para gente, no mayor porque ya nosotros somos teenagers de más de 50 pero con espíritus jóvenes y que todavía le damos un poquito a la carrera y eso y no, le agradecemos mucho a Estados Unidos a todas esas ciudades, Brooklyn, el Bronx, Manhattan, Seattle en Florida, Orlando, en Texas muchas gracias a la gente de Dallas, Houston La Piedra, Recibo La Piedra, Recibo en California, Los Ángeles, Anaheim, San Diego y nada, en el mundo México, España ahora se unió a Montenegro yo no sé quién me escucha allá en Montenegro pero gracias bueno, Uruguay que somos número uno en cuestión de podcast en español y en deporte, en el running somos el número uno allá en Uruguay debemos estar cerca en Argentina también y a los chilenos, contra una cena cada gente nosotros los queremos también y escuchamos sus cosas por allá y nos interesa y aprovechando el saludo también recuerde que cuando nos escuche en su plataforma de podcast favorita pues que les dé un rating de 5 estrellas y que comente porque mientras más rating usted nos dé y más comentarios usted entre por ejemplo en Apple Podcast pues más la plataforma nos recomienda y más gente nos ve así que por favor recuerde si nos escuchas en alguna plataforma de podcast y no te has suscrito todavía suscríbete danos un rating de 5 estrellas comenta y en YouTube también suscríbete a la página y comenta también en los episodios que estamos grabando para YouTube vamos a sacar unos videitos vamos a sacar unos videitos de carrera y de cosas estén pendientes que van a salir unos shorts como le dicen wow Otero está aprendiendo a hacer YouTube shorts hay que acuérdate esto estamos en regresivo ahora 15, 18 años papá este y hoy tenemos un episodio interesante bien para 18 tenemos un icon de las carreras en Puerto Rico y alguien que tiene un proyecto muy bueno para acá en Puerto Rico por lo menos no sé en los otros países si usted tiene a alguien así me imagino que sí hay veces que no no tomamos en serio esa fotografía de cuando llegamos de que pasamos por un lugar o algo y cuando vemos nuestra foto ¡ah María! esa es esa alegría pues hoy tenemos a alguien que hace posible eso que esa emoción de recuerdo de eventos y queriendo para escuchar su trayectoria y que nos cuenta y de gratis que lo hace lo hace de corazón una cosa que en Estados Unidos pregunten cuánto le cuesta un package de fotos de una carrera para que ustedes vean y con la gratitud que esta persona lo hace y lo se lo da a la gente de gratis pues tenemos con nosotros en la tarde de hoy al señor Orlando Ortiz de Rolo Team bienvenido Orlando a Corriendo sobre 50 bienvenido saludo a José y a y a Ramón que estamos y a Ramón que estamos aquí en esta tarde compartiendo un honor para mí ¿verdad? que se hayan tomado su tiempo para promover esta parte del trabajo que nosotros hacemos lo hacemos con mucha pasión mucho cariño y con mucho esmero para el disfrute de todos nuestros seguidores aquí en Puerto Rico pues como ustedes saben y han mencionado anteriormente tenemos muchas situaciones en términos de de las carreras y la fotografía como tal y nuestra misión desde el día uno cuando comenzamos con con la fotografía porque Rolo Team no solamente es fotografía ahorita les hablo un poquito más sobre eso pero cuando comenzamos con la fotografía veíamos que la mayor parte del empeño que se le daba eran los primeros que llegaban y esa cantidad de corredores que iban en el medio y al final pues casi nunca tenían un recuerdo de esa fotografía incluyéndome a mí que soy corredor cuando yo comencé a correr pues no no salía en la fotografía no me encontraba no me veía yo sé contra pero qué pasa aquí este esto es como frustrante uno quisiera ver aunque sea este con la lengua por fuera una foto pero no había nada entonces pues este eso nos motivó un poquito más para de esa misma manera motivar a los corredores que que componen el el mayor peso en una carrera los que van los que van más lentos son los que los más que participan y entonces pues no era justo que ellos no 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 tuviesen recuerdo y entonces pues nos dimos a la tarea no es fácil siempre se nos escapan este muchos corredores pero nos quedamos hasta que llega al último y eso pues este lo comenzamos a trabajar en silencio calladito nadie sabía quién estaba detrás de la cámara nunca dijimos mira es es quién es el que está detrás de la cámara porque nuestro proyecto era para motivar no para sobresalir poco a poco pues las personas fueron descubriendo y y viendo quiénes éramos y como dato curioso yo no soy rolo a mí nunca en mi vida me habían dicho rolo ahorita les digo y entonces de dónde salió de dónde sale el rolo entonces qué sucede a veces en la calle me veían rolo yo seguía caminando porque yo no soy rolo yo no sabía quién estaban llamando y entonces luego a ratito caía en cuenta ven acá esto debe ser por rolo y yo era radio no lo saludé no dije nada y pues pensarían que uno era un pesado qué sé yo pero realmente es que no no sabía porque a mí nunca me habían dicho rolo y pues perdí el nombre ya perdí el nombre ahora soy rolo ya todo el mundo lo conoce por rolo y es así Orlando que vino primero el el running o la fotografía mira este yo la fotografía yo la llevo ejerciendo por años y años y años qué sucede que para nuestra época la fotografía era convencional rollo revelado emulsión papel fotográfico tú llevas un rollito a revelar y tenías que esperar una semana para ver lo que tú habías más complicado más complicado luego vino el el cambio a digital ese cambio a digital pues nos nos golpeó fuerte porque ese cambio fue de la noche a la mañana fue poquito a poco pero el costo de los equipos al principio fue demasiado de exorbitante y ese costo pues lo empezaron a absorber más bien los periodistas los periódicos los noticiarios y y ahí pues este se hizo un poco difícil hacer la transición en ese momento yo me frustré yo dije pues no puedo seguir compitiendo con esto porque lo que tú vendías era muy poco para recuperar la inversión del equipo pues yo ejercía la fotografía profesionalmente yo hacía bodas yo hacía eventos pero el cambio del equipo y otra serie de situaciones pues me obligaron a posponer toda esa trabajo de fotografía así que luego de eso pues continué con mi trabajo en empresas privadas cuando me retiré que comencé en el running yo comencé en el running a los 60 años yo comencé en el running a los 50 a los 60 años pero pare 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 ajá ajá usted parece un tine oye que pasa que que pasó ahí usted se ve joven usted no parece de 60 y algo yo tengo 68 años ahora mismo jamón estamos haciendo algo mal lo que tú estás comiendo no es lo que es lo que estás comiendo no es lo que es yo me veo bien calla tú pero a los 60 años tú empezaste a correr a los 60 años a los 60 años yo comencé a correr y quién te dejaron sí porque pues trabajo yo no me atrevía a irme a la calle a correr conseguí un entrenador muy bueno que me ayudó muchísimo en esto del running y él fue el que me inició en la carretera yo no pero dale para atrás dale para atrás porque consigues el coach cuando ya tú estás corriendo ¿qué te llevó a correr? no no yo no estaba corriendo en la calle yo estaba haciendo ejercicios en mi casa normal exacto normal ejercicio en una trotadora pero yo no yo no había salido a la calle ok y en algún momento tú dijiste voy para la calle y conseguiste el coach pero salió de ti entonces ya tú llevabas un régimen ya ok exacto yo quería ya llevar esto a otro nivel salir ya de la rutina y consigo un entrenador y este entrenador el que me motiva a irme a la calle con él pues salimos a correr en la calle poquito a poco hasta que me invitó a un evento un 5k luego mi primer 10k mi primer 10k yo lo hice en un evento yo nunca había hecho 10 kilómetros antes de eso antes de ese evento yo nunca había hecho 10 kilómetros pero se dio la la coincidencia de que ese ese evento se iba a llevar a cabo en esos días y era en el pueblo en mi pueblo natal en Vega Baja un momento un momento por si acaso el mejor pueblo de Puerto Rico yo soy el migrante del sur por si acaso oca oca también ocurre que en Rores en Vega Baja no no en Vega Baja seguía ese evento y mi entrenador me dice que confiaba en mí que yo lo podía hacer yo no había hecho 10 kilómetros todavía este nunca había llegado a esa distancia y la el 10k de Vega Baja en un 10k bastante fuerte picante y pues nada me tiré e hice mi primer 10 kilómetros me fue bastante bien y ahí en adelante pues seguí seguí en la carretera hasta el día de hoy que todavía estamos en la carretera si Dios quiere ahora en octubre 9 me dirijo a hacer mi primer maratón en Chicago ah felicidades nosotros lo hemos corrido y tremendo maratón muy bueno le va a encantar le estoy seguro que le va a encantar y entonces siempre siempre estuviste antes de empezar a correr siempre te mantuviste en buenas condiciones porque hacías tus ejercicios y ese tipo de cosas o o fue una decisión de salud empezar a hacer ejercicio y después seguir con el running siempre siempre me gustaba hacer ejercicio mantenerme en forma pero por falta de tiempo yo trabajaba en una farmacéutica donde trabajábamos tres turnos los tres turnos del día ¿verdad? en rotativo y en esta farmacéutica pues no me daba mucho tiempo de yo salir a hacer ejercicio pero sin embargo había tres plantas tres pisos que había que estar subiendo y bajando escaleras yo me gustaba eso de estar subiendo y bajando escaleras y se mantenía y porque eso me ayudaba ¿verdad? y a la misma vez pues me mantenía haciendo ejercicio cuando me retiré pues me decidí a dedicar un poco más de tiempo al ejercicio pero no me atreví a tirarme a la calle a hacer carreras de hecho todavía la calle está dura está difícil sí no no y recientemente perdimos dos ciclistas que de hecho hicimos un episodio de eso y de verdad lo sentimos mucho exacto pero pues nada es cuestión de uno proponérselo porque aún así tampoco es fácil uno comenzar a esa edad no es lo mismo llevar muchos años antes de estar corriendo yo me hubiese gustado haber empezado antes pero pues así fue como se dio y no hay no hay nada mejor que el tiempo perfecto de Dios ¿verdad? así que en esa estamos seguimos en esa en esa lucha no sé si supiste o supieron que yo tuve un accidente en octubre en mayo 15 que me detuvo por completo el entrenamiento que ya yo llevaba para Chicago ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? todavía tengo mis molestias no estoy al 100% estoy atendiéndome médicamente con fisiatras y todo lo demás pero esto es tiempo esto es cuestión de tiempo y pues si me dedico a hacer lamentaciones y que me duele aquí o me duele acá pues no voy a seguir adelante y sencillamente siempre cuando hacemos ejercicio siempre algo nos va a doler y los dolores emigran o es una pierna o una rodilla o es una pantorrilla los dolores emigran y entonces uno tiene llega el momento en que uno tiene que tomar decisiones y mientras la lesión no sea grave ¿verdad? porque hay que cuidar la salud también la molestia está ahí pero está estable unas veces está un poquito más fuerte otras veces está suavecito pero mientras no sea más allá de lo que es ahora normalmente pues vamos a continuar vamos a continuar si Dios quiere vamos a terminar ese evento aunque sea gateando nada pero usted se ve en muy buenas condiciones y estamos seguros que lo va a terminar muy bien y queremos hacer nota de que ese accidente que le ocurrió a usted fue haciendo lo que le gusta tomando fotografía en un evento si nos quiere expandir en eso si puede o si quiere decirnos cómo fue que ocurrió y para que la gente entienda que esto usted dando su servicio de hacer fotografía en un evento le ocurrió este accidente exactamente ese evento en particular se suponía que la carretera estuviese cerrada de hecho estaba cerrada pero los oficiales que estaban a cargo de la seguridad allí en ese momento no sé qué estaban haciendo no estuvieron pendientes y ese vehículo entró a mí lo que más me preocupa y gracias a Dios que no pasó nada es que si esto hubiese sido una persona con malas intenciones esta persona me hubiese pasado por encima y se hubiese dirigido hacia los corredores que ya venían y entonces la historia hubiese sido otra porque sencillamente estos oficiales están allí para garantizar la seguridad del evento y un vehículo no puede entrar mucho menos cuando ya los corredores vienen de camino y eso era un área clausurada no se supone que ningún vehículo estuviese allí pero lamentablemente no pasó a mayores ¿verdad? al individuo lo detuvieron allí mismo pero no no debió haber ocurrido esto mucho más en esa área Orlando cuando ¿cómo fue el proceso de de que vino la idea de empezar a retratar carreras empezar a retratar la gente en las carreras? mira este en primer lugar te voy a hacer un paréntesis para explicarte un poquito más de qué es Rolotín 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 surge porque es que de ahí es que surge luego lo de la fotografía y es por eso que quiero hacerte el paréntesis ahora Rolotín fue un equipo que se originó debido a que en las carreras una vez estábamos ya participando de carreras un grupo de amigos veíamos que los organizadores no le daban el énfasis necesario a los oasis a los corredores en el oasis por ejemplo te hacían un 5K y te tenían un solo oasis con agua caliente o con poca agua o se acabó el agua y entonces veíamos que muchos organizadores no estaban debidamente orientados con la importancia de una oasis entonces decidimos que nosotros podíamos aportar un poquito a ayudar a los organizadores y a la misma vez a los corredores que fuimos parte de esa víctima de esa situación y decidimos que podíamos organizar un grupo para orientar a los corredores a los organizadores perdón entonces en ese proceso el hermano de mi esposa pasa por una enfermedad donde estuvo hospitalizado y eventualmente él fallece y mi esposa pues como ella lo menciona ella dice que él aunque no era deportista él pasó por un periodo donde utilizó muchos oasis con las enfermeras con los médicos con todo lo demás y él si era Rolo entonces pues en honor a este hermano que falleció a temprana edad pues decidimos que el equipo que estamos ya organizando se iba a llamar Rolotin en nombre del hermano de mi esposa que falleció temprano y que utilizó unos oasis en representación de las enfermeras los familiares que lo fueron a ver toda esa situación y entonces en nombre para honrar el nombre de él pues se bautizó el equipo como Rolotin así que ese es el verdadero Rolo y de ahí Jesús el nombre bueno pues luego de que el equipo está organizado y como nosotros éramos corredores como te había mencionado al principio yo iba a correr y yo observaba que no salía en la fotografía yo me buscaba yo pero es que habemos muchos fotógrafos haciendo este trabajo de fotografía en las carreras pero cada quien tiene su misión yo no no lo juzgo a ninguno porque cada quien tiene su posición ahí está el que el que va a ir a a reportar y obviamente tiene que fotografiar los primeros lugares y luego irse a poder hacer su su reporte y entonces también está el que va porque quiere salir un rato allí tomar fotografías de su amigo de su gente y así pues cada quien tiene su misión pues al yo ver esa esa situación yo decidí entonces que había un vacío donde no se estaba fotografiando a todos sin importar a quién y ahí fue que entonces yo decidí retomar mi mi equipo fotográfico y volver a a lanzarme a la fotografía y cuando no corría pues entonces me iba a fotografiar porque uno no puede correr todos los eventos entonces este cuando me iba a fotografiar decidimos que íbamos a estar fotografiando al máximo de corredores que nos fuera posible porque la realidad es que siempre hay una que otra situación donde se nos escapan pero nuestra amiga pues resultó ha resultado efectiva y pues lo hacemos con mucho con mucha pasión con mucho amor y mucho cariño para el disfrute de todos nuestros seguidores porque sabemos que se van a llevar un recuerdo de su participación de esa carrera y no importa cómo salgan a veces queremos que salgan lo mejor posible pero si no lo ves pues tiene mirando para el piso mirando para el piso pidiendo y es lo importante entonces ahí pues decidimos hacer ese tipo de trabajo hay trabajos que son eventos que son sumamente difíciles uno de los eventos que más que más yo sufrí fue el de el del puente el de todos los moscosos reciente que se hizo eso fue tanta y tanta gente que ya yo no podía con la cámara los brazos se me caían la gente pasaba pero fueron demasiado de mucha gente don Orlando una preguntita usted es el único que está tomando fotos o tiene más gente en su team que también si en mi equipo este al principio yo era yo solamente entonces luego mi esposa que se me unió poquito a poco bajo presión porque ella no quería coger la cámara no dice que yo le exijo mucho pero este la trato la he tratado de de llevar para especialmente cuando yo estoy en un evento corriendo pues yo quisiera que ella que al menos ella tome foto para que alguien esté tomando fotos de la gente de los corredores y cuando se puede porque no siempre se puede pues ella entonces tiene la cámara y yo también y entonces entre los dos tuvimos mayor cantidad de corredores o sea que básicamente son ustedes dos sí básicamente nosotros yo pensé yo fíjate lo bueno de estas conversaciones es que uno que uno que la gente piensa que son bien yo pensaba que era más gente yo pensaba que tenían un crew de personas este retratando y eso hace más grande todavía la labor de ustedes este porque cuando ustedes eh publican las fotos en el site a veces tiran álbumes de 400 fotos o 300 y pico de fotos cada álbum y son uno dos o tres álbumes de una actividad así que este procesar eso no es fácil sencillo con qué equipo con qué equipo empezaron o sea porque yo me imagino que han ido evolucionando en equipo de cámara Ramón persona perdona que yo lo corté a él en la cuestión del puente que terminó del puente y no tranquilo en el Moscoso estábamos las dos cámaras mi esposa de yo y aquello fue apoteósico demasiado de muchas personas la cámara pesa me dice por qué tú no usas un monocot o usas un tripod pero es que es bien difícil la forma en que yo trabajo me siento amarrado con ese tipo de aditamentos yo me muevo mucho y yo trato de buscar al corredor mejor y entonces eso me voy a caer me voy a tropezar con el monocot y no no se me hace cómodo para la forma en que yo trabajo en cuanto a lo que preguntaste de las cámaras que utilizamos si hemos ido hemos ido cambiando equipos tratando de mejorar en términos de lente y de cámara pero cada vez que tú quieres cambiar un equipo de estos estamos hablando de miles de dólares y en una situación en la que estamos que nosotros no estamos cobrando por lo que hacemos pues se hace más difícil y pues hemos podido superar todo eso últimamente nos han pedido muchas veces nos piden fotos pero nosotros como Rollo Team no podemos vender fotos porque nosotros estamos registrados en el Departamento de Estado como una entidad sin fines de lucro que no vamos a trabajar con dinero lo quisimos hacer así porque realmente nuestro trabajo iba a ser bona fide de buena fe no queríamos influencias de ninguna índole de que me digan mira te estoy auspiciando te voy a dar tanto porque estés aquí queríamos esa libertad de estar en donde quisiéramos estar apoyar a quien quisiéramos y pudiésemos verdad porque no siempre se puede estar en donde uno quiere pero nuestro trabajo al ser libre de costo nadie cobra nada nadie exige nada todos estamos apuntando de lo que tenemos cada uno de los que estamos de los voluntarios cuando vamos a los oasis o de cuando vamos a tomar fotos vamos sin costo ninguno y entonces este muchas personas no están viendo fotografías y no se las podíamos vender y era una lástima porque a veces uno quiere una foto un acercamiento una fotografía más elaborada que no se que no se puede hacer cuando se hace así en grupo pues este decidimos que íbamos a poder venderlas pero a través de tuvimos que hablar con abogados y todo para ver cómo podíamos hacer eso se están vendiendo ahora a través de otra página de Orlando Ortiz privado de mi empresa como fotógrafo si como fotógrafo si la desean pues se le hace un acercamiento a la foto se le hacen ciertos ajustes y se le vende pero no por rolo y eso si tienes el site dilo para que se puedan nada es Orlando Ortiz fotógrafo en Facebook ok ahí buscan la página y ahí se comunican conmigo y me piden la foto que han visto en rolo y yo se la busco como fotógrafo y se la ajusto y se la puedo enviar y lo vamos a poner lo vamos a poner la descripción del episodio para que la gente lo vea eso es un plus porque fue la petición de nuestros mismos seguidores que muchos querían una fotografía más elaborada además de los derechos de autor en esto de la fotografía se cometen muchas violaciones de derechos de autor muchos fotógrafos han dejado de tomar fotografías por eso mismo porque se toma la foto entonces empiezan a ampliar la foto ya esa foto no tiene la misma calidad de la fotografía original porque se hace de un archivo que se bajó de facebook no se hace de un archivo original que tiene todo todo el tamaño y toda la definición que necesita entonces ese ha sido pues otro de los de los dolores de cabeza de los fotógrafos en general en todo puerto rico y en estados unidos también porque no sé si has visto las fotografías de los maratones de los grandes maratones que le ponen maratón foto y le ponen un montón de de watermark de watermark y luego la gente la utilizan con el watermark mire compre esa foto esa foto una vez uno se inscribe en un maratón usted tiene un package que puede comprar esa fotografía el paquete y ya y la tienes sin el watermark y que mejor que eso que tener una fotografía sin ese watermark y ellos la usan así les gusta pero bendito cooperen con esa gente porque esa gente invirtieron en ese equipo además de que ese es su recuerdo y de hecho los fotógrafos de los maratones utilizan el monopo que que estaba mencionando anteriormente pero ellos están en una silla ellos no se mueven de ahí ellos están en una silla con el monopo ahí tirando tirando fotos y tú tú te estás moviendo tú nos podrías contar cómo es un día típico de Rolo Team cuando hay carrera a qué hora llegan allí cómo cogen las posiciones cuéntanos después cómo cómo es el proceso de tú sacar las fotos subirla cuéntanos para que la gente tenga una idea de todo lo que se hace gratis este claro que sí mira en primer lugar te voy a hacer te voy a hacer una historia de uno de los eventos más complicados que yo he hecho complicados en el sentido de la logística como menciona este de de todo de todo el trabajo que hay que hacer por ejemplo te voy a hablar del San Blas San Blas tú sabes que se meten 800 900 corredores bueno esta última edición fueron todas las calles desde la una de la mañana qué sé yo el proceso comienza un día o dos días antes hay que revisar todo el equipo el equipo que uno va a llevar que las baterías estén cargadas las tarjetas estén limpias que todo esté funcionando y luego pues la logística de cómo te vas a movilizar al área si es un área que tú nunca has visitado pues tratar de ir antes a esa área si es posible si es muy lejos pues difícil uno ir antes pues en el año que pasó este año que se hizo el San Blas nosotros coordinamos con fondista viajero y con Mari Cordero de la fundación y nos unimos y estuvimos en la cuesta el ajoguillo pero nosotros tuvimos que llegar allí a las once de la noche del día antes le dimos la mano a fondista en decorar el área un poco y él puso el arco y puso todo sí se puso el arco se decoraron en las orillas los letreros unos banderines pues le dimos la mano en eso y luego este pernoctal en donde ahí pues sencillamente tuvimos que pernoctar en los vehículos hasta que la carrera saliera al día siguiente o bueno horas después nos preparamos ya a las cuatro de la mañana más o menos comenzamos a volver al área hacer los últimos preparativos montar el arco qué sé yo para esperar los corredores una vez los corredores llegan a la cuesta aquello aquello fue nosotros estuvimos allí más de tres más de tres horas allí de que pasó el primero hasta que pasó el último y entonces para luego estuvo mi esposa y yo dos cámaras allí se tomaron más de más de ocho mil fotos en ese evento este estuvimos como cuatro horas para salir de allí regresar a la casa de del área a la casa las horas malas de descanso descansar un buen rato un buen bañito comernos algo para entonces coger esas fotografías de las tarjetas y empezar a editar y todo el mundo esperando con la foto y todo el mundo ¿dónde está mi foto? empezar a mirar la foto cuáles salieron bien cuáles salieron mal cuáles salieron tres diez veces esto es mucho vamos a quitar luego ponchar la foto que nosotros le ponchamos los logos este y luego subirlas a Facebook es otro problema porque llega el momento en que Facebook te corta te corta cuánto puede subir que tú utilizaste mucha data y te bloquea te bloquea y hasta el otro día ya yo le tengo un truco pero hasta el otro día no me deja volver a subir más fotos entonces la gente preguntando mire y las fotos ¿dónde están las fotos? pero es que desesperado lamentablemente la tecnología pues nos lleva nos acostumbra a eso con un celular tú tomas una foto dos, tres fotos puedes tomar cincuenta fotos con un celular y la subes en un dos por tres pero el trabajo que nosotros hacemos si yo te subo cien fotos los demás van a estar preguntando y la mía y la mía mira no salí pues yo necesito subirlas todas de una sola vez pero entonces no es que tú conectas la cámara conectas la tarjeta y rompes por ahí para abajo a tirar fotos no, no te sientas a analizar esta sí esta no esta sí wow a cernir a ver cuál es buena cuál es mala tú y tu esposa a la misma vez uno cada uno en su no, ese ese trabajo me corresponde a mí solamente ella ahí se va a la cocina y entonces para que escuchen los que les gusta el comentario ese de dónde está mi foto y por qué yo no estoy para que entiendan eso escúchenlo cómo es cómo se pasa cuál es el trabajo así que qué computadora qué computadora tú tienes este para para trabajarte esa cantidad una mac una mac la que tú no tienes yo sé la pregunta es estúpida pero me quedé contra el piso no, fíjate este más bien no es tanto la computadora sencillamente tienes que trabajar con los programas tienes que tener el ojo de rápidamente lo más rápido que puedas sacar la foto que no sirva o la foto que tú piensas que no sirve ¿verdad? o si tienes 10 fotos de un mismo corredor pues a veces de esas 10 5 son lo mismo porque es una detrás de la otra un paso un paso un paso un paso un paso exacto imagino las de jamón tú la dices no, esas no sí no te creas no te creas hay ocasiones no te creas Hernando lo que pasa es que yo me quedo callado pero me tuve me tuve muchas carreras que yo me he decidido pero yo le tuve que haber hecho algo al de Jolotin yo le tuve que haber algo que yo le tuve que haber hecho porque yo no salgo en las contrarian fotos no le creas no le creas no, no, es verdad y entonces en la de San Blanco no tenía gemedio porque como tú estabas en el aboguillo mirando para abajo y yo voy caminando y yo digo bueno lo único que me puede faltar aquí es que él le dé con cambiar la batería ahora pero no hubo bueno yo sé ¿cuál fue? uno de los de Villalba yo chacho yo emociono porque te viene la carretera y cuando busco la foto no sale yo no puedo ser no puede ser que ya sea tan feo pero tiene que haber sido feo pero es bueno pero este este tipo de conversación es importante es bueno para que la gente entienda y yo creo que nadie te ha dado la plataforma al momento para que tú explicara este lo que se pasa este porque yo me imagino que son este sentarse al frente de la máquina nada más y empezar sí no sí no y son tres mil cuatro mil fotos o sea es un trabajo brutal brutal y tú le das como un auto fix o sea cuando tienes la foto le das automáticamente el programa para que más o menos te la arregle de cuestión de luz y contraste y ese tipo de cosas o tú la sumas por ahí para abajo bueno en algunas ocasiones sí hay que hacer ese tipo de arreglo pero no no lo hago en todas no lo hago en todas porque la realidad es que si le hago a cada una ese arreglo entonces se pasa una semana y media y no publico hay ocasiones volviendo a lo anterior que estabas mencionando de que viene y no te no salió ninguna de tus fotos hay muchas muchas situaciones que influyen en que yo te pueda tomar una foto o no por ejemplo tú puedes venir y yo te puedo estar tomando una fotografía y me pasa un policía en una motora por el frente y me sacó la cámara de foco y la cámara tarda cierta cantidad de tiempo en recuperar el foco este y y eso pues puede ser que ya me pasaste y no tuve la oportunidad pasó pasó un peatón que estaba mirando la carrera o otro corredor se metió otro corredor en el medio yo te estoy enfocando a ti y el otro corredor me sacó el foco de la cámara y entonces o me saliste sin foco o no te pude escoger y yo me imagino que ya la gente ya la gente te tiene identificado porque ustedes van con la camisa amarilla que tienes puesta y si hay corredores que vienen en la extrema derecha y tú estás en la izquierda esos corredores cruzan por completo y bloquean a los demás para salir entonces obviamente la foto clásica es brincar al frente tuyo con los brazos extendidos este así que debe estar tapando a tres corredores más atrás don Orlando una preguntita porque este tipo de servicio que usted da de forma gratuita vamos a ponerlo así y que es yo creo que es único porque no lo he visto aquí en Estados Unidos yo estuve en un evento de 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 trail que ellos si ponían las fotos las ponían las ponen en el site de ellos y uno las baja pero ha sido el único porque todos los otros eventos pues hay un costo y un costo no estoy hablando de de cinco dólares estoy hablando los packages empiezan en treinta cuarenta cincuenta sesenta dólares que yo quiero que la gente aprecie eso porque de verdad usted tiene una foto de un evento que usted está y de forma gratuita contra un servicio que no lo he visto en ningún otro sitio y no sé en otros países si nos escriben y nos dejan saber mira si en mi país pues hay este fotógrafo o si usted sabe de algún si ha tenido contacto con fotógrafos de otros países que estén haciendo este tipo de de servicios que yo no lo he visto en verdad yo no lo he visto en ningún sitio no yo yo tampoco he visto que que estén dando ese tipo de servicios así como menciona como lo hacemos nosotros sin costo ninguno pero voy a ir un poquito más más allá de lo que están mencionando el servicio que nosotros damos nosotros lo damos eh desinteresadamente lo damos de corazón y sabe te lo tengo que decir porque es algo que que ya choca muchos organizadores de eventos muchos te estoy diciendo muchos ni siquiera aprecian lo que nosotros estamos haciendo por ese evento en particular porque lo que nosotros hacemos lo hacemos de corazón lo hacemos desinteresadamente pero a la misma vez nuestro trabajo resalta el evento promueve el evento y lo promueve y donde nosotros digamos que vamos a estar hay gente que sabemos que nos han dicho dime dónde tú vas a estar y van a ese evento solamente porque nosotros vamos a estar allí y son demasiado de muchos los organizadores que nosotros hacemos el trabajo lo publicamos y ellos no lo promueven ese trabajo yo no lo hago para que ellos lo promuevan tampoco pero no lo agradecen sin embargo estuvimos estuvimos hay eventos que es todo lo contrario están detrás de nosotros para que nosotros estemos allí a veces los podemos complacer otras veces no y hace sentido hace sentido porque hace sentido porque la gente se anima a irse contra voy a salir en una foto por lo menos tengo la experiencia de salir en una foto o algo y eso los anima a ir al evento porque yo lo he visto ustedes los he visto en los eventos grandes pero también los veo en 5K en Moca o en 5K en tal pueblo que ustedes también no es que es con los eventos bien grandes los eventos pequeños de pueblo también ustedes los cubren que eso es encomiable también y no solamente eso ellos le ponen el logo del evento también o sea que ellos hacen el servicio ellos le están haciendo el servicio completo de promo al evento porque ellos le ponen el logo del evento y el logo del rolo pero le están poniendo el logo del evento estaba leyendo ahora en tu página de facebook que para ti fotografiar los trialos es una pesadilla y obviamente pues estoy viendo que es que porque hay gente en bicicleta hay gente saliendo del agua hay gente corriendo como tú logras como tú logras cuadrar esa parte de dónde colocarse y a quién tratar mira realmente el trialo es un dolor de cabeza por eso mismo porque hay un momento que hay atletas en todos los lugares hay gente saliendo del agua ya hay gente en la bicicleta ya hay personas corriendo porque el trialo como hacen diferentes categorías pues hay unas categorías que salen primero otras categorías salen después y entonces llega el momento en que es bien bien pesado lograr tomar bastantes atletas ¿qué pasa? bueno me tengo que desconectar del hecho de que voy a cogerlos a todos porque si no el estrés no me va a dejar trabajar en segundo lugar pues me ubico analizo cuál es el área ¿verdad? el de transición cuál es de dónde salen de un punto hacia el otro y me tengo que estar moviendo bastante rápido de un punto al otro para poder tomar una cierta cantidad de personas en el ciclismo o una cierta cantidad de personas en la natación y otra cierta cantidad de personas en la pedrestre y pues definitivamente básicamente termina uno haciendo el trialo casi participando en él bien complicado bien complicado y ahí sí que se te van a pasar muchos corredores sin muchos atletas sin sus fotos porque es bien tedioso yo me alegro cuando hay otros fotógrafos en el área porque el que se me pase a mí este otro lo va a coger y pues la idea principal de nosotros es que cada quien tenga sus recuerdos no es que yo sobresalga sobre nadie o que nadie sobresalga sobre mí sino que al final del día cada quien tenga sus recuerdos y de eso se trata por eso es que muchas veces dicen ah que Rolo es el mejor no no nosotros sencillamente tratamos de hacerlo mejor y de que cada quien tenga sus recuerdos se nos va a pasar gente porque eso va a pasar se nos va a pasar personas sin tomar la foto pero el propósito principal es que la mayor cantidad de atletas tenga su fotografía pero definitivamente el triablo es uno de los eventos donde hay que moverse más y es bien bien complicado te quería preguntar como persona el que es fotógrafo es una persona que ve el mundo de una manera diferente a como muchas personas lo ven porque el fotógrafo ve belleza o ve cosas especiales en diferentes lugares y con su cámara lo expresa y al tu ser fotógrafo debo entender que eres una persona también creativa y he visto fotos en tu página por ejemplo acabo de ver una de un perrito que iba corriendo solo y que le tiraste una foto te sucede como persona creativa como fotógrafo que tú ves algo en tu alrededor que te saca de la carrera por completo y si estás viendo por ejemplo un atardecer cayendo en Villalba o ves un perrito corriendo o ves un niño que te que te inspira a tirar una fotografía se te va a la mente y tiras esa foto es difícil para ti concentrarte ante tanta cosa que está sucediendo cuéntame como persona creativa que tiene ese instrumento usualmente en los eventos yo llego si son en la madrugada pues llego tempranito hago un research del área y voy mirando las cositas que me llaman la atención las fotografías pero en el momento en el que está la carrera ahí yo estoy totalmente concentrado en los corredores porque como mi base es tomar la mayor cantidad de corredores posible yo me concentro en los corredores yo muchas veces veo personas conocidas cuando estoy editando fotos pero cuando me pasaron por el lado yo no lo reconocí porque yo estoy mirando personas números me pasaron cinco me pasaron tres vienen seis y estoy calculando de esos seis a cómo los voy a fotografiar ahí es que yo me muevo y estoy bien concentrado en eso muchas veces te puedo ver pasar y se me olvidó tu nombre para darte un grito o no no te pude animar porque no estoy concentrado en que la cámara me responda en que no se meta nadie en el centro y en ese preciso momento de la carrera yo estoy bien concentrado en los corredores cuando hay un lapso de tiempo y por ejemplo viene el perrito pues ahí sí porque está dentro del campo de concentración en el que yo estoy trabajando es bien difícil que en ese momento de muchos corredores si hay un lapso de tiempo a lo mejor miro alrededor y algo me llama la atención y lo puedo fotografiar como ha pasado pero en el momento en que están pasando todos 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 ahí en ese momento como te dije anteriormente puedo ver personas que no las reconocí en ese momento y luego cuando edito es que los veo yo mira pasó fulano yo mira pasó y yo no los vi en la carrera no los vi un ejemplo claro fue en Sabrina Sabrina era una carrera que estábamos en la oscuridad yo la mayor parte de los corredores no los vi de reconocerlos y muchos de ellos yo los conocía y pues sencillamente este cuando vi la foto yo tomé a Alexandra y yo me di cuenta cuando estoy editando la foto yo no la vi cuando ella pasó yo no sabía que era ella y así por el estilo me pasa con muchos corredores y peor aún se me olvidan los nombres a veces yo personas que yo conozco y le quiero gritar y se me olvidó el nombre porque estoy concentrado en la cámara en la iluminación el que está aquí el que está al otro lado y no estoy pensando en ese detalle de los nombres y realmente no es muy fácil el trabajo que se hace pero lo importante es que se hace Don Orlando y en todo eso esa concentración tiene que ser extenuante también porque como a todos nos pasa si hacemos algo y estamos bien pendientes de eso y ese y estamos hablando de un evento que es de horas no es de minutos yo me imagino que usted termina un evento termina muerto porque por la cuestión de esa tensión de tomar a todo el mundo correr de aquí para allá eso debe ser una cosa extenuante ¿cómo usted se prepara mentalmente para todos estos fines de semana? porque esa es otra que esto es este fin de semana uno el otro se viene el fin de semana el otro y es una cosa complicada continua y ¿cómo usted convenció a su esposa para meterle en el tele? no lo deja solo no lo deja solo ni la cuesta no lo ve chacho no definitivamente ella gracias a Dios ella es un un pilar muy fuerte en toda esta en toda esta misión ella me respalda muchísimo y yo le agradezco un montón porque muchas veces este hacemos un evento por la mañana y luego nos vamos por la tarde a otro evento y ella se va bajo protesta pero ¿por qué vamos para allá? que se yo y luego que salimos y llegamos pues se tranquiliza coge su cámara también y lo hacemos todo lo más bien este luego pues ella se molesta un poco porque voy a estar dos días pegado en la computadora y no voy a estar haciendo nada más y entonces este nada son gajes del oficio pero al final del día a ella le gusta que que comparte todo este movimiento y toda esta situación de compartir con todos nuestros seguidores a ella le gusta también y aunque es extenuante es agotador nosotros hemos llegado de un evento a veces este hemos tenido que comer bien tarde en la noche porque mientras estamos en el evento no hay tiempo salimos nos pasó por ejemplo en Utubado salimos de Guatibirí y no había donde comer todo estaba cerrado ya pues entonces terminamos comiendo el manatí y luego para llegar a la casa descansar que se yo este no es fácil definitivamente no es fácil pero al tener este compromiso esta pasión eso es lo que nos da la fuerza nuestros seguidores nos ayudan mucho con sus mensajes a veces se piensa que esos mensajes no se ven o que caen en un vacío pero no nosotros vemos todos los mensajes a veces no tenemos el tiempo de contestarlos todos pero si los vemos nos dan fuerza nos dan ánimo y ese ánimo esa fuerza que surge de ese movimiento es el que nos mantiene firme y nos mantiene haciendo lo que nos gusta en cuanto a los eventos a veces si planificamos queremos ir a este evento queremos ir a este otro a veces podemos a veces surge otra cosa y no podemos ir pero nos gusta nos gusta estar en todos los eventos posibles pero no es tan fácil como parece verdad si tú no lo ves en una carrera ya tú sabes que el patio está había que cortar la grasa había que cortar ahora con el entrenamiento estos meses que este mes y pico que falta el entrenamiento se pone más más intenso y no es tan sencillo de hecho hoy yo tenía que haber hecho como 20 millas y por cuestión del clima que nos levantamos las 3 de la mañana estaba aquí estaba tronando estaba lloviendo fuerte yo dije no vamos a dejar esto para mañana porque realmente este el clima no está para irse a entrenar pero si yo llego haber entrenado hoy 20 millas difícilmente hubiese estado podido hablar hablando con ustedes aquí hoy yo corrí 15 y pico esta mañana y ya yo estaba durmiendo y Otero me dice estamos para las 4 con un rolotín y yo verdad quería comentarte también este Orlando que la gente comenta y ustedes leen todos los comentarios y todo verdad y les contestan y eso quería quería traer la colación de que pues gracias la gente te agradece tanto el trabajo que haces y lo que has hecho hasta ahora que cuando tuviste tu percance pues se celebró una carrera para para recaudar fondos para para ayudarte y fue un éxito fue un éxito bien grande mucha gente se dio cita en la carrera y sé que diste unos comentarios un mensaje allí a los presentes pero quizás este podemos aprovechar el podcast para para que nos hable de cómo te sentiste y y cómo esa sensación ese sentimiento de ver cómo la gente pues valora lo que tú haces claro que sí este eso fue una situación bien emocionante para mí porque nosotros como te mencioné anteriormente comenzamos todo este movimiento sin buscar un reconocimiento sin decir mira yo soy el que estoy haciendo esto nosotros nosotros siempre tratamos de trabajar lo más calladito posible no hacemos mucho ruido dejamos que el ruido lo hagan los que quieran hacerlo nosotros sencillamente ponemos humildemente te lo digo tú sabes hacemos nuestro nuestro trabajo lo ponemos ahí y cada quien pues coge lo que desee de él nunca pensé nunca yo canalicé que estuviéramos haciendo algo que la gente lo estaba agradeciendo de esa manera y que eso iba a llegar a donde llegó yo lo dije en un momento dado yo no sabía yo no sabía lo mucho que me quería la gente yo no lo sabía a veces estas cosas tienen que pasar para uno darse cuenta de a donde uno llega verdad este la verdad es que me dejaron bien sorprendido me dieron una fuerza que necesitaba en ese momento lo que me pasó no fue fácil de digerir yo el día del accidente ese en tirado en el piso yo tenía un coraje tan grande además del dolor verdad pero yo tenía un coraje tan grande por muchas cosas tenía el coraje por lo que pasó no debió haber pasado allí no pude completar mi trabajo tenía muchas ilusiones de lo que yo estaba haciendo de donde yo estaba ubicado de lo que yo quería hacer porque como mencionaste ahorita de las expectativas yo voy a un evento con unas expectativas yo busco donde me quiero ubicar como esas fotos van a salir y realmente fue bien bien frustrante y todo ese apoyo que yo no lo pedí ese apoyo llegó porque una gente se movilizó Mari Cordero que le agradezco enormemente se movilizaron y ellos hicieron eso ella me llamó yo yo no yo no le pedí a nada a nadie sencillamente la gente se desbordó porque lo quisieron hacer y realmente pues yo lo agradezco en el alma a cada uno a los que estuvieron y a los que enviaron mensajes a los que no pudieron hacer nada y sencillamente si se comunicaron yo le agradezco en el alma todo lo que hicieron y de verdad que cuando uno trabaja de esa manera pues estas cosas son las que tienen que llegar y eso fue un ejemplo para todos los que elaboramos así como ustedes también lo hacen ustedes también han hecho un movimiento muy muy emotivo corriendo sobre 50 también una cosa muy importante mucha gente no se atreven mucha gente cuando me preguntan pero y cuando tú empezaste pero si es que yo no tengo ese daño no me atrevo pues no pues claro nunca es tarde mucho para adelante esto no se trata de que tú vas a llegar primero esto se trata de que tú vas a retarte a ti mismo de que tú sencillamente vas a tratar de dar lo mejor de ti para quién para ti para nadie y entonces si lo pudiste hacer fine tú vas a hacer un ejemplo para estos que no lo quieren hacer porque no se atreven o que dicen que es muy tarde no tardes nunca exacto y sencillamente pues cuando queremos cuando queremos hacer estas cosas y las hacemos de corazón pues estas cosas son las que pasan y nosotros vamos a seguir hacia adelante vamos a seguir haciendo nuestra misión mientras tengamos salud ¿verdad? mientras esté a nuestro alcance seguir haciéndolo lo vamos a seguir haciendo y hemos visto que el movimiento esta invitación de lo que nosotros estamos haciendo ha rendido fruto porque hemos visto que hay otras personas que ya están fotografiando más corredores lo estamos viendo lo estamos viendo eso a mí me llena porque ese es el mensaje de esto se trata yo no estoy compitiendo en fotografías con nadie yo no estoy compitiendo en carreras con nadie sencillamente es un mensaje es un movimiento que queremos que rinda fruto y si vemos que eso rinde fruto pues quiere decir que lo estamos haciendo bien y sencillamente vamos a seguir vamos a mientras tengamos salud vamos a seguir tomando fotos quemando suelas tomando jodillas yo ampliando en esa pregunta y ya estamos ya estamos en la parte final de la entrevista de la charla le quiero preguntar primero algún proyecto en el futuro inmediato que usted esté creando pues veo que usted es una persona creativa algún proyecto adicional a este que esté creando y volver a mencionar sus plataformas donde lo pueden conseguir donde ustedes pueden conseguir el grupo de ustedes y comunicarse con ustedes en cualquier cosa que quieran hablar con ustedes directamente claro mira en términos de proyectos nosotros por ahora estamos enfocados en lo que ya estamos haciendo vamos a seguir fotografiando eventos vamos a seguir sirviéndonos así vamos a seguir insistiendo en los organizadores en la importancia que tienen todos los corredores desde el primero hasta el último y vamos a seguir con este movimiento mientras Dios nos lo permita ¿verdad? y mientras nuestros eh voluntarios nos ayuden porque nosotros dependemos de personas voluntarias que estén dispuestos a poner de su tiempo de su esfuerzo y compartir con nosotros en los oasis principalmente y luego la parte de la fotografía que también le ha gustado tanto a la gente que al final del día lo que queremos es motivar seguir motivando a todos estos corredores a los que no todavía no corren y no se deciden pues que sí que hay aquí hay un mundo que lo pueden aprovechar que es para su bien no es para el bien mío no es para el bien tuyo hacer amigos exacto y poder hacerla bien y seguir viéndonos por ahí mis excusas a todos nuestros seguidores de cuando estamos en los eventos a veces estamos tan compenetrados en lo que estamos haciendo que no tenemos el tiempo de dialogar con ellos un ratito pero cuando lo tenemos lo hacemos y nos encanta dialogar con cada uno cuando tenemos el tiempo cuando estamos concentrados en nuestras labores pues se hace un poquito más difícil pero estamos ahí y vamos a estar mientras Dios lo permita vamos a seguir hacia adelante vamos a seguir promoviendo el deporte y el compañerismo porque eso es lo que se trata nosotros nos encuentran en Rollo Team la página de Rollo Team allí tienen toda la información nos envían un mensaje puede ser que nos tardemos en contestar puede ser que le contestemos rápido todo depende de la circunstancia dónde estamos qué estamos haciendo pero sí van a recibir una contestación en términos de los mensajes que nos envían a veces nos tomamos el tiempo y los contestamos todos y cada uno a veces son tantos que no nos envolvemos y no nos da tiempo de contestarlos pero sí los vemos los leemos los apreciamos y en algún momento le vamos a a contestar estamos para servir sencillamente comunicación nos hablan nos preguntan y nosotros les contestamos gustosamente yo de mi parte le agradezco que no fotografía jamón no 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 le agradecemos de corazón de que haya sacado este ratito hoy sábado por la tarde que estamos grabando hoy y que nos dé desde su perspectiva de su ese su proyecto que que se lo agradecemos un montón porque estas son las cosas que hacen pueblo y usted está haciendo pueblo usted está haciendo cultura también porque parte dejando ese legado para luego como usted dice promocionar que la gente vaya a correr vaya a los eventos salud esto es salud gente claro correrle salud es mantenerse es prevención de enfermedades que cuando usted viene a ver es un beneficio en todos los en todos los ámbitos y y vuelvo y le digo se lo agradecemos y y nada este mucho éxito quiero decirle que nuestra página está a su a su orden cualquier cosa cualquier mensaje que usted quiera llevar claro estamos a sus estamos a sus órdenes y agradecidos para mí un honor ¿verdad? perdón me dejamos un momentito para mí un honor su invitación ¿verdad? para mí ha sido un honor nuestra página también está a su disposición lo que ustedes quieran me envía un mensaje y nosotros rápidamente lo intercalamos y lo ponemos en nuestra página estamos a la orden nosotros estamos para servir estamos aquí a la orden para mí como les dije fue un honor y y en cualquier otro momento que deseen este hacer algo en conjunto como sea pues estamos a la orden dale gracias tremendo tremendo pues vamos a vamos a irnos despidiendo con la bomba por acá donde siempre con los mensajes finales de nuestro podcast recuerda que corriendo sobre 50 está en todas las plataformas de podcast sabidas y por haber en sus plataformas favoritas ahí está corriendo sobre 50 vaya a la barra de búsqueda y escriba corriendo sobre 50 podcast cuando vea los dos tenis y la medalla y la botella de cerveza en la medalla que eso es en honor al señor José Otero eh denle subscribe y escuche los episodios con este episodio de Orlando sería el número 74 llevamos cuatro años llevando ya contenido de running en Puerto Rico y a nivel internacional para todos ustedes recuerde también que estamos en todas las redes sociales como corriendo sobre 50 en Facebook en Instagram en Twitter estamos como podcast cc50 comenta dale rate de 5 estrellas y suscríbete es lo único que te pedimos si te gusta el contenido si te gusta lo que hacemos un simple like no te va a costar nada así que únete a nuestra comunidad de running le damos las gracias a Orlando en esta tarde le pedimos al señor que le dé mucha salud y que puede hacer ese maratón de Chicago próximamente en octubre que sabemos que lo va a disfrutar y sabemos que va a dar el todo por el todo para llegar a esa meta y lo vamos a celebrar en Puerto Rico lo vamos a celebrar cuando usted pase por esa meta porque sabemos que lo declaró en la actividad que se hizo a su nombre lo declaró que lo iba a hacer así fuera gateando y ya sabemos que lo va a hacer y que no va a llegar gateando va a llegar de pie así que mejor que nosotros que el que tenemos en dos semanas que vamos a ir gateando nosotros vamos a ir gateando el que tenemos en dos semanas del Air Force Marathon allá en Ohio así que mi gente muchas gracias Orlando gracias por tu tiempo se te quiere señor otro un abrazo gracias 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 a todo el mundo y vamos a seguir denle click a esos videos podcast donde quiera que lo vea denle click y denle un comentario por favor gracias si señor nos vemos mi gente cuídese nos vemos agradecido gracias